En el campo de la soberanía alimentaria, el reto principal es lograr que las familias que están participando lleguen a una diversificación de su conuco, pues acorde con lo que ha sido la tradición, que es que el conuco generalmente tenía hace 40 años 50 o 60 especies o variedades, incluyendo medicinales, pan coger, el plátano, la yuca. En algunas comunidades se escaseó la semilla, pero si rescatamos ese compartir de las semillas podemos fácilmente tener variedad. La diversificación pues tiene un gran valor, una gran ventaja y es que las familias van a tener una alimentación mucho más variada y mucho más nutritiva. En este momento ya estamos llegando a 15, 18 especies o variedades en los conucos y eso es bien importante. Y ahorita si miramos que sembramos por ejemplo guanábanos, guamos, marañones, piña, patilla, aullama, bueno lo mejor dicho es que lo que uno siembra eso se da. Ahorita tengo piña, plátano, yuca, ají, flor de jamaica, esto cúrcuma, naranja, patilla. Ya el caldo de pescado ya cambié el sabor porque anteriormente se cocinaba solo el caldito con llare pero con pimentón echando otras cositas ya cambié el sabor. Yo tengo sembrado el plátano, el yuca y dulce y el caña, una mata de ají, bueno otros medicinales. Y yo me gusta mirar que yo siembro, sembrar todo porque a mí me parece muy lindo para andar sembrarnos allá. Cuando yo llegué en esta comunidad tenía seguridad alimentaria, ahora tengo soberanía alimentaria, tengo mi propio conuco, entonces tengo pues varias especies y variedades en mi conuco. Yo ya tengo idea de cómo trabajar y tengo experiencias y voy a sembrar más otros por allá hasta tener más cantidades de comida y a proteger a mi familia. Otro reto bien importante es que tenemos que buscar, quitarle la presión a los montes de galería que es lo que hay aquí pues en esta región y que ya están muy deforestados. Están, ya casi no hay monte en esta región y ya la queja es grande, digamos, no hay donde cultivar. De pronto uno siempre se acostumbra a tumbar y a quemar y a sembrar, eso es como lo que nosotros llamamos siempre, de que llega el verano, rozamos, tumbamos y ahí sembramos y así nos habíamos acostumbrado. Pero yo creo que ya vemos un grupo siempre grandecito que ya estamos recibiendo la capacitación y que debemos de ir dando como el ejemplo a los otros para que ellos vayan sembrando también y se van dando de cuenta que sí se puede cultivar en la sabana. Hay que darle importancia, digamos, a los bosques y más que nosotros estamos cubiertos de pura sabana, sí, tenemos bosques de galería pero no son suficientes y ahora estamos haciendo unos claros, abriendo, sí, lógicamente estamos quemando pero estamos disminuyendo la cantidad de hectáreas que se hacía antes por familia. Ahora ya nosotros estamos aprendiendo que no vamos a tumbar los cejes, manaca y pepa de cucurito, solamente vamos a bajar. Estamos impartiendo ese conocimiento, estamos iniciando con ello para que cuando lleguen a ser adultos tengan conocimiento que no lo podemos estar destruyendo nuestra madre tierra, el medio ambiente, pero sí nosotros podemos sembrar en la sabana para producir y para el sustento también de la misma comunidad educativa y la comunidad en general. Ya hay experiencias de cultivo en la sabana, de cultivar la yuca, cultivar la patilla, cultivar el plátano, cultivar la batata, cultivar maderables aquí en la sabana. Y saber de que lo que podemos sembrar en la sabana se da porque aquí está el ejemplo. Hemos ensayado con el palo de aceite y ya nos damos de cuenta que sí se da en la sabana. También sembramos unos palos de cachicamo y sí se dan los árboles de la selva, lo que pasa es que toca tener más voluntad de sembrarlos. Vemos que la cuestión puede ser por ahí, de pronto no en todas partes, pero en la mayoría de las partes tenemos partes de sabana que son aptas para cultivar. Con los fertilizantes orgánicos que se hacen aquí, con eso es suficiente para poner a producir la sabana. Tenemos que tener cultivos y las yucas y toda clase de fruta para vivir. No hace falta comida, hay que vivir tranquilo. Las personas que están dentro del proyecto, que están realizando el proyecto, en primer lugar se sienten muy orgullosos, se dieron de cuenta de que sí estaban perdiendo las semillas, entonces eso impacta de que la otra persona que no están dentro del proyecto, están muy animados para pertenecer al proyecto. Bueno, que fuera más extenso porque de pronto no seguirían trayendo variedades, o especies de otras semillas, y así conoceríamos más y sembraríamos más semillas, más variedades o más especies, digámoslo así. Nosotros necesitamos el acompañamiento, ya que ellos tienen muchísima experiencia en el trabajo del manejo de la tierra, en el manejo de proyectos alimentarios, de lo que en realidad nosotros tenemos, entonces es un apoyo grande que en realidad nosotros este proyecto que estamos iniciando, con la ayuda de FUCAY, ellos nos van a fortalecer. Me gustaría continuar con FUCAY para que nos diera más capacitaciones, como en la organización y en la huerta. Queremos que la fundación nos siga capacitando, nos siga ordenando ideas, para así mismo llevar los trabajos en orden, y de aquí a mañana podemos tener unos buenos resultados.